Y seguimos en Mamás Felices y estas no son las notas que nos gustan, Pablito, porque tienen que ver con los encuentros en primera persona, en esta hermosa comunidad de Mamás Felices, donde nuestros artistas, nuestras figuras, la gente que ha dejado y que deja una huella, no solo en lo musical, en el arte, en la política, en la cultura, pasan por Mamás Felices y abren su corazón. Y la verdad que es un placer, bueno, él está en España y ya hace mucho tiempo, lo extrañamos tanto de este lado, le vamos a saludar con un aplauso al señor José Vélez. Hola José, bienvenido. Hola, muchas buenas tardes a todos. ¿Cómo andás José? Bien, muy bien, con mucho calor aquí en Terraria. Acá de este lado tenemos mucho frío. Sí, lo sé, siempre estoy en contacto con Argentina y se ve muy bien cómo está el frío que está pasando en el segundo. ¿Cómo andás José, tanto tiempo? La verdad que cada tanto podemos tenerte en alguna imagen, en alguno de los programas, por Latinoamérica, pero la verdad que se te extraña personalmente, físicamente. También yo extraño mucho a Argentina, mucho, mucho, mucho. A ver si Dios quiere, se ponen las cosas un poco mejor y podemos ir con los músicos y hay que ir con toda la gente, ¿no? Y es tan complicado todo para poder hacer gira, ¿no? Claro, claro. Estás haciendo gira, sí, por el interior, ¿no es cierto? Sí, estoy haciendo gira, personalmente, en todas las canarias estoy haciendo gira. Yo voy a como once y, bueno, si Dios quiere, seguimos haciendo gira. Y, bueno, después creo que para septiembre, a finales, yo voy a Colombia y seguimos hasta que el público diga ya cómo va a seguir. Leía parte de tu historial y como cantante canario, como se le dice, sos el hombre que más has vendido discos en la historia, como referente, bueno, justamente, ¿no? De las Islas Canarias Divinas que están por ahí en España. La verdad que has hecho un carrerón impresionante, un trabajo de, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Un trabajo de 50 años. Ustedes me conocen mucho después, ustedes me conocen hace treinta y tantos años, pero ya mi trabajo venía de mucho antes, había pegado muy fuerte en España con muchos temas, había representado a España en el festival de Eurovisión, y ustedes me conocieron después con el EP Confidencias, donde está Caro Cruz, Un año más, Procuro Olvidar, que son estas canciones que yo considero que para muchas gentes se han quedado como en el corazón de muchos, ¿no? Totalmente, porque aparte pasan los años y tu tema sigue sonando y si te sigue recordando, y la verdad que eso tiene que ver con el éxito y con lo que has sembrado en un país que hace treinta años que no has vuelto a Argentina. Más de treinta años creo que... ¿Impresionan? Más de treinta años que no has pisado a Argentina. No, no, hace que no piso a Argentina hace como tres años o cuatro que estoy haciendo en Gran Red, hicimos en Gran Red, y nos fue muy bien, llenísimo, y también hicimos, estuvimos en el festival de Villa María, en Córdoba, no sé, hicimos muchísimos conciertos por el país, y ahora estoy deseando de volver a Argentina, porque siempre dije que Argentina no es demagofia, sinceramente, la llevo en el corazón a Argentina. Es como mi segundo bar. Yo he sentido cosas en Argentina que mira que me han querido y me quieren en muchos países de América, pero Argentina es muy especial para mí, muy especial. Claro. La verdad que recorriendo un poco tus historias, tus comienzos, este programa que tanto tiene que ver con la familia, mamás felices, con la historia de vida, y con artistas como vos que han cruzado la frontera, que han hecho de su vida, más allá del éxito, que uno puede ser exitoso en su carrera, cualquiera que sea, pero también has hecho un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y venís de una historia familiar muy humilde, ¿no? Sí, sí, de una familia muy humilde, de nueve hermanos. De diez hermanos, diez hermanos. De diez hermanos, sí, porque falleció uno con veinte años, pero de diez hermanos, y ha sido muy duro, porque mi padre falleció con cincuenta años, y yo me fui a Madrid con diecisiete años, y la ilusión que yo tenía era, tenía que ser el mayor de los chicos, una hermana mayor que yo, y quería, porque la gente de mi generación todavía tenemos ese sentimiento grandísimo por la familia, no quiero decir que con eso que ahora no exista, pero sí existe un poco menos, ¿no? Con la gente joven. Yo he sido muy familiar siempre, he ayudado muchísimo a mi familia, a mi madre le compré esta casa en la que sí en el último momento, pero la he remodelado para venir a pasar de vez en cuando los veranos, algo a pasar algún tiempo en Canarias, pero también vivo en Madrid, ¿no? O sea que quiere decirse que me he dado todo lo que he podido a mi madre y a mis hermanos. Y allá cuando tenías tus doce, trece, catorce, que empezabas recién a cantar, imaginabas la posibilidad que la vida te dé esta realidad de hoy, lo fantasiabas en tu cabeza teniendo una realidad tan particular, siendo como el sostén de tu casa, tus hermanos, tu madre, ya sin tu padre, te digo, ¿te imaginabas en tu fantasía que ibas a poder lograr todo lo que lograste? Bueno, mi fantasía era demasiado, porque marcharme en barco hasta Cádiz, y luego de Cádiz a Madrid para buscar el sitio, porque antes no se podía grabar en Canarias, en ningún lugar, ahora puedes grabar en tu casa y sales en internet y te conoces el mundo entero. En aquella época no podía ser así, tenía que ir a Madrid o a Barcelona, donde estaban las discográficas. Y entonces me fui, y bueno, lógicamente la vida se ha portado muchísimo mejor que lo que yo siempre, que lo que esperé, sinceramente. Me costó mucho, estuve como cinco años, por lo menos, hasta que grabé mi primer disco, cinco o seis años, lo entregué a muchas discográficas, me dijeron que no les gustaba el estilo, y hasta que al final me agarró una discográfica, que tenía pues a varios artistas importantes, como Isabel Pantoppa, Julio, un montón de gente conocida, y grabé un primer disco, y a partir de ahí hice un single con dos canciones, porque había que ganarse el LP, ¿no?, con las ventas. Claro. Hice un single, que fue Presidente de Valdar Jovenda, y después llegó el vino griego, que fue un tema que se metió en toda Europa y prácticamente en toda América. El vino griego fue a partir de ahí y me gané el LP con mi esfuerzo, y a la gente le gustó el vino griego. Y siempre te gustó cantarle al amor, digamos, tu estilo siempre iba por el romanticismo, digamos, ese era tu estilo. Sí, bueno, le he cantado al amor, le he cantado al desamor, le he cantado a mi tierra, le he cantado a mi familia, le he cantado a mi padre, a mi madre, a todo lo que me mueve en la vida, ¿no? Claro, claro, pero por eso, en la selección de tus temas, siempre tiene esa característica, el romanticismo, justamente, todo lo que vos acabas de decir, el amor, el desamor, la familia, los amigos, es tu perfil, es tu sello, ¿no es cierto? Uno va a escuchar a José Vélez, y sabe... Y creo que esto nunca en la vida va a pasar de moda. Yo creo que ahora, pasará muchos años, pero este tipo de música, este tipo de letras, son letras que la gente joven dice, no, yo soy romántico y tal, pero al final todos lloran, todos se enamoran, todos se enamoran, y bueno, y la vida siempre es igual, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿tu papá no te ha podido ver exitoso tu mamá? Mi mamá, sí, y ha disfrutado muchísimo. Lo ha pasado muy bien, hace 15 años que no está conmigo de una forma presente, pero la tengo siempre, siempre, siempre en mi vida, siempre está en mi vida. ¿Qué recordás de ella? Que si uno, justamente a distancia, uno tiene que dar una definición de cómo era mamá, ¿cómo era mamá? Mi madre era una mujer muy dulce, una mujer que nos transmitió siempre mucho amor por la familia, una persona que yo admiro y quiero mucho. Es que las madres son únicas en la vida, porque ya al darte la vida, que es lo más importante que tenemos, ya es lo más importante. Las madres para mí son realmente muy, muy, pero que muy importantes. Y aparte con tantos hijos, digo, a ver, uno a veces hace un equilibrio para uno o dos hijos, imagínate, ¿diez? Diez, no había televisión en aquella época. No, pero impresionante, pero y aparte la dedicación, y más allá de que uno como mamá dice, bueno, crío dos, crío tres, crío cuatro, y uno trata de prácticamente tener la misma fórmula, sabemos perfectamente que cada niño es diferente, y uno puede tener... Sí, tuvo algunas ayudas de mis tías, que, bueno, las ayudaba, pero mi madre nunca salía a la calle, siempre he estado haciendo comida o probando la casa, siempre. La conocí siempre, 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 hasta que ya pudo subir un poco mejor, que es venir aquí a la playa de la Garita, y bueno, estar un poquitín mejor. Pues la conocí siempre, que nunca le conocí vacaciones, nunca le conocí... Bueno, no tenía... No había forma, no había tampoco dinero. Claro. ¿Y cómo fue el darte cuenta vos que empezabas a generar esa posibilidad de un mejor pasar, de un bienestar? Porque uno a veces lo... Como uno dice acá, uno a veces lo lee con el diario del lunes, pero bueno, uno transita esos días, esos tiempos, y entonces me imagino que en tu cabeza también la posibilidad de darle una mejor calidad de vida a tu mamá, a tu familia, a tu gente, a partir de que vos ibas avanzando en una carrera exitosa. Sí, en realidad, yo creo que, bueno, que esto siempre lo tienes ahí. Lógicamente, cuando las cosas se van bien en la vida, tengo 32 pistos de platino, 20 y tantos de oro, bueno, pues he podido hacer una carrera interesante, y bueno, ¿a quién mejor que ofrecerlo a la gente que tú quieres? Porque no es más rico el que Martínez, sino que menos necesita. En realidad, yo soy una persona bastante simple, siempre he sido un hombre que no... He sido humilde, bastante humilde, no creo que se me haya ido para nada la humildad, y bueno, esto me lo enseñó mi padre, que me dijo que, cuidado, que siempre que igual que subes, te puedes caer, y nunca lo sabes, ¿no? hay que estar preparados siempre para todo eso. Y bueno, he estado siempre con el diente de la gente que quiere. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces uno cuando está... También de la gente que no conozco tanto, porque por ejemplo, yo soy muy conocido también en mi tierra, porque he hecho muchas, muchas actuaciones benéficas para diferentes asociaciones, para el cáncer, para el SIDA, para muchísimas. Ahora cuando se quemó tanto en nuestra isla, también hicimos un festival donde habían 15.000 personas, con varias artistas más, para recaudar fondos también. O sea, yo siempre estoy colaborando con los que me lo piden y tengo un momento, pues trato de estar ahí siempre. Y sos también muy amigo de tus amigos, y sos tan amoroso también en el seno familiar, con tu esposa, con tu mujer. Recordaba algunas noticias tuyas en la época de la pandemia. ¿Cómo está de salud ella hoy? ¿Está bien? Está mejor, está mejor, está bastante bien, y se está recuperando porque ella sí que es fuerte de verdad. Yo soy fuerte, pero yo creo que Teresa es la más fuerte que yo he conocido. Es inteligente y es una mujer que vale muchísimo. Claro. ¿Cómo has transitado? Para todos ha sido todos estos años de pandemia, estos dos años principalmente, muy duros, muy fuertes para el artista, para ustedes, que siempre están tan cerca del público, escenarios, viajes, y de repente todo adentro y guardados. ¿Cómo lo has vivido, José? Lo he vivido muy mal. Lo he vivido porque el sentir miedo es lo peor que puede haber en esta vida. Y he sentido miedo de verdad porque muchos amigos míos se han ido, muchas gente se han ido, me avisaban de Madrid, oye, mira que ha fallecido otra vez. Me quedaba absolutamente alquilado y la falta de libertad es lo peor que puede haber en la vida. Y bueno, y hemos vivido toda esta época de estar todos vivos en nuestras casas y bueno, pero ya pasó, ya pasó y si Dios quiere todo va a ir mucho mejor, porque yo soy muy optimista y creo que las cosas van a ir bastante mejor. ¿Cómo estás viendo tu país y cómo estás viendo de ahí a distancia a Argentina? Viste que estamos en un momento que la pandemia está como quedándose un poquito atrás, pero están volviendo todos los torbellinos políticos, sociales, económicos, las crisis. ¿Cómo estás transitando en tu país y cómo ves si es que ves a Argentina? Esto es un quilombo, como decís vosotros, esto es un quilombo impresionante. La guerra nos ha trastocado a todos, los precios están por las nubes, las familias no tienen dinero para poder llegar a fin de mes, muchas familias y realmente yo creo que es una cosa general del mundo entero. Está todo bastante, nos ha hecho mucho daño la guerra, lógicamente. Sin duda. Aparte, veíamos de la pandemia, o sea, es que ahora para volver otra vez de nuevo a crecer, yo creo que nos falta un tiempo, bastante tiempo. ¿Y Argentina? ¿Recibís noticias de cómo estamos por estos lados? Sí, claro, pues igual que en España, igual que en España, todo muy caro, el dólar se puede estar, todo muy, y a la gente pues le falta también dinero para poder llegar a fin de mes. ¿Y vos mirás? Como me encantaría desde aquí, si me necesitan para hacer algún festival, algo importante para, grande, donde haya muchos artistas, muchos compañeros, yo lo ofrezco ya desde ya, me pago yo los billetes, no hay ningún problema. Gracias. Para cantar gratis, para recaudar dinero para la gente que lo necesita. Gracias, gracias, José, la verdad que siempre tan generoso, tan amoroso, sé lo que amás nuestro país, porque es como tu segunda patria, siempre decís que es como tu segunda casa argentina, y la verdad que sí, a ver, uno está acá y escuchás gente que de acá se quiere ir para España o se quiere ir para otros países y salir, huir de Argentina, pero bueno, también es cierto que en el resto de los países tampoco la cosa está buena. No, yo voy a encontrar también lo mismo, van a encontrar muchos problemas, hombre, no quiere decir con esto que la gente no tenga sus funciones y que la gente quiera hacer su vida, pero sí es verdad que en este momento está el país para los jóvenes hay muy poco trabajo y bueno, están muy mal las cosas, muy caro todo. cuando armás los shows que son tan espectaculares, recién estamos mirando algunas imágenes de tus recitales, después de tantos años que me imagino que como toda figura en tu caso estás hasta el mínimo detalle de lo que pasa en un escenario con vos y con el público, perdón, no te he escuchado al final. Que estás hasta en el mínimo detalle de lo que pasa en un escenario entre vos y con vos. Soy demasiado hincha. Como decimos acá. Sí, como dicen ustedes. Hinchas. Sí, soy muy perfeccionista, soy muy perfeccionista y le pongo muy nervioso, me gusta que todo salga perfecto. Todavía, todavía te pones muy nervioso, todavía. ¿Qué pasa? Que quiero que el sonido esté bien, que quiero que los músicos estén perfectos, que quiero, soy así, siempre fui así. Y ojalá que siga siendo así, porque el día que se vaya esa especie de locura, de verdad, ya es que no tengo ilusión por hacer conmigo. Claro. Sí, porque aparte, uno ve al artista y más cuando es un artista solista, como en tu caso, que prácticamente son gigantes arriba del escenario, porque llenan todo. Bueno, te hablo particularmente de vos, no sé si vos eso lo percibís, imagino que después de tantos años lo... Sí, bueno, lo percibo porque en mi tierra, por ejemplo, que te digo que llevo tantos años, llaman El Calarito, hace mucho tiempo, con una canción que saqué, que se llama El Calarito, que igual no la conocen en Argentina, pero bueno, alguien la debe conocer. Sí. Entonces, bueno, no hay ningún lugar que yo encuentre que esté vacío. Absolutamente todos los conciertos, hay miles y miles de gente viéndome. Ahora voy a estar el día 19 de este mes en la fiesta más importante de todas las siete distintas canarias, que es La Virgen de la Candelaria, La Patrona, y es en Tenerife que voy a estar cantando la candelaria. Para mí es una ilusión grandísima poder estar cantando el día 19 de ahí con todo mi show, haciendo dos horas de concierto. ¿Dos horas de concierto? Es decir, dos horas de concierto que vamos haciendo. ¿Dos horas? Dos horas. Impresionante. Y tengo 70 años, ¿eh? No, por eso, a ver, bueno, vos mismo dijiste la edad, pero por eso te digo, es decir, hay que estar dos horas en un escenario cantando. Sí, pero yo me cuido mucho, me cuido mucho, soy una persona que no me gustan las pieles, me gustan las cuerdas, me cuido bastante, me cuido mucho mi garganta, estoy siempre, perfeccionándola y ensayando con mis músicos y tratando siempre de mejorar, si puede ser, porque cada día se aprende más. Qué barba. ¿Pablito, querés preguntar? La verdad que me encanta tenerte, José, estaba recién pensando, porque nosotros tenemos algunas cosas, después por privado, te digo, José, allá por el mes de octubre, por ahí, podrías hacer una visita a la Argentina, después por privado, algo que se me pasa así, ya que dijiste, tengo posibilidad de ir para la Argentina, por ahí quien te dice, se puede concretar ese viaje antes de lo previsto. ¿A Colombia cuándo estás yendo? ¿Ahora, aproximadamente? A finales de septiembre. A finales de septiembre. ¿Y más para Paraguay, Chile, no estás haciendo? No venís para eso. No, en principio no. En principio, toda la gente, la gente con la que tenemos contacto para los conciertos, dice que es un caché alto, que les cuesta mucho, que tienen que... Claro, claro. Yo no entiendo, pero es que no me puedo presentar. Yo soy un artista que no canto en Playba, aunque hace poco dijo, dijo, la artista tan conocida, ay, se me olvidó ahora, que no necesitaban músicos, los músicos no hacen falta, no hacen falta los músicos ya. No te puedo decir que eso es una realidad, no puede ser así. O sea, los músicos tienen que existir para eso, en su carrera, y nunca en la vida se lo haría, nunca en la vida igual un Playba que un músico en vivo tocaba. Claro, no, no. Yo tengo todo en vivo. Lo que pasa que, claro, viste, hacer... Me niego a cantar en plena, me niego a cantar. Hacer todo el montaje, la realización, el espectáculo en sí, este, sí, obviamente, y en cotización dólar, por supuesto, para muchos lugares, para muchos representantes, productores, es altamente costoso, ¿no? Y entonces ahí está el problema, pero bueno, obviamente, sos un artista sumamente consagrado con trayectoria y que, como vos mismo lo decís, venís a montar un show, no sé, es algo improvisado, ni mucho menos. Sí, quiero hacer pocas cosas, pero buenas y bien cuidadas. Si quieres cantar con Playba, hay muchísimos, hay muchísimos lugares que te quieren contratar, porque evidentemente el Playba no come, ¿no? Como digo yo. Claro. Pero sí, cuando llevas los músicos, con los músicos técnicos y demás, ellos tienen familias. Si vos hoy, a los 70 años, recorres rápidamente un poco tu historia, ¿te calificás como, te considerás una persona feliz? Hombre, yo, por la parte que me toca, soy feliz, estoy tranquilo, sobre todo estoy tranquilo, y sobre todo tengo mucha ilusión, con mi trabajo y con todo lo que hago. Y bueno, el hecho de que otra vez, ya hace ya 10 días que tenía mi último concierto, otra vez el día 19 tenemos otro, luego en septiembre tenemos varios más. o sea, quiero decirte que esto me pone muy feliz, me pone muy bien, me pone con las filas y me hace sentir más pobre. Tenés ganas de seguir arriba de los escenarios, algo que... Me hace sentir más pobre, sí. Tenés ganas de seguir arriba del escenario, querés seguir... Sentirme vivo, que es lo más importante, al final. Claro. Pero la felicidad, la felicidad es algo que viene por etapas, es verdad. No creo que nadie sea feliz continuamente, aunque yo me ría mucho, pero también tengo mi tristeza, lógicamente. Claro. No, pero viste que a veces aparecen artistas que dicen, bueno, ya estuve, qué sé yo, 30, 40 años arriba de los escenarios y ya uno toma como otro lugar, por ahí más de productor, más de realizador, no de seguir subiéndose al escenario, que obviamente, por eso te marcaba, dos horas arriba de un escenario y dando todo como das. Imagino que debés terminar esos shows, descansarás y después saber qué tenés. Pero bueno, es esa adrenalina seguramente la que te lleva a vos a seguir tan fuerte y tan vigente también. Claro, es la adrenalina y además es lo que mejor sea hacer. Entonces, lo que he hecho toda mi vida. Claro. El día que yo me dé cuenta de que el público no va a verme, de que el público ya se ha olvidado de mí, yo lógicamente trataré de dejar, porque no estoy aquí solamente para ganar dinero, sinceramente, estoy porque apasiona, me apasiona la música, me apasiona esta profesión, y hasta que el público diga, sigue ahí, yo voy a estar. Siempre me gusta preguntar a los artistas tan consagrados como vos, que recorren tantos escenarios, tantos países, tantos públicos diferentes, pero que en definitiva son toda gente que te admira, que te quiere, que conoce tus letras, que baila tus temas, ¿qué te pasa cuando vas a los escenarios, a los teatros, a los shows, y ves esas primeras filas, esos lugares colmados de gente, después de tantos años que esa gente sigue ahí al pie de cañón esperándote, ¿qué te pasa a vos por adentro? Esto es lo que más me impresiona y no lo puedo definir con palabras, o sea, el que yo lleve tantísimos años y haya un público tan fiel que me siguen a todas partes, que yo de verdad es lo que más agradezco con todo mi corazón, porque es que es muy difícil llevar tantísimos años como yo llevo y que todavía la gente esté ahí, pero que le han transmitido sus madres, sus abuelas, le han transmitido el cariño que me tenían a mí, se lo han transmitido a mucha gente joven, porque mucha gente joven se canta un año más, se canta Carrao Cruz, se canta cualquier canción de las mías, la conoces, o sea, igual no por edad, pero sí porque sus familias se lo han transmitido, lo han escuchado en sus casas, y eso es lo que realmente me pasa, que siempre tengo los lugares con diferentes, no siempre son gente mayor, hay mucha gente joven también. claro, claro, un montón de, por supuesto, sí, de todas las edades. gente joven está cada día más por la verdad, la gente sabe mucho más en estos momentos, la gente joven sabe mucho cuando un cantante canta bien, cuando un cantante se entrega a un escenario, cuando un cantante hace las cosas de una forma legal, de una forma auténtica, yo creo que esto la gente se da cuenta enseguida, y esto es lo que creo que me hace que yo permanezca tanto tiempo aquí, porque creo que soy un hombre que siempre he hecho las cosas con todo y no me he dejado nunca nada con el escenario, siempre lo doy todo. Sí, totalmente, y como decís, hay público de todo, madres, abuelas, tías, madrinas, amigas, la verdad que tu trayectoria, tu nombre, tu trascender en toda Latinoamérica, viniendo de España, si bien con Argentina tenemos una unión muy particular, España con Argentina, pero te reitero, hoy en día acá en Argentina ponen un tema musical tuyo, todo el mundo lo sabe, lo canta, lo baila, la verdad que, sí, claro, y que debe ser, a ver, por eso me gusta conocer lo que sentís, porque me imagino que después de tantos años de clásicos que tienen muchos años ya y que han venido artistas nuevos y música nueva y estilos nuevos y sin embargo, seguís marcando ese lugar tuyo en Latinoamérica y aquí en Argentina. Es cierto, todavía tengo un lugar y ojalá que esta gente no me falle nunca porque yo no les voy a fallar. Así que cuando note que la gente no va a verme, José, tranquilito a tu casa. La verdad, un placer tenerte del otro lado, José. Igualmente, te deseo. Es una maravilla, te mando un beso muy grande. Un beso muy grande, pero en Argentina, ya por privado te voy a contar algo que puede pasar en Buenos Aires y ojalá, si se da, si se da, por ahí podemos conocernos aquí en Buenos Aires prontamente. fantástico. Te quiero mucho y quiero mucho a toda la gente que te está viendo. Que pasen un invierno dentro de lo que puedan lo mejor posible. Yo sé lo que son de invierno que no me gustan nada. Por eso estoy tan negro siempre. Hace mucho, ¿qué temperatura haces, José? Aquí hace como 40 grados. Mucho calor. 39, 40 grados. Y ahora son ya las 7 de la tarde. Claro. Ya bajó, pero a las 12 de la mañana era terrible. No, no, no. Sí, sí, si nosotros nos enteramos que hace mucho, mucho calor. Todos los días me quedé en la piscina. Todos los días me quedé en la piscina. Qué lindo. Lástima que no. Lástima que me queda lejos España porque si no me tomaría el vuelo que sigue y ahí me esperás y yo llevo unos mates, mirá. Llevo unos mates para la pileta. Gracias, José. Te espero con mucho cariño. Gracias. Te mando un beso gigante. Gracias, José. Igualmente. Un beso. Un beso. Y un beso para todos. Gracias. José Vélez, ese artista, este canario tan delicioso, divino, español, el que la verdad siempre recorre Latinoamérica. Es muy bienvenido en Argentina. Lo queremos, lo recordamos muchísimo y la verdad pasó por mamás felices. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Claro que sí. Creo que presentamos Miva Diseño, ¿sí? Los muebles, como siempre, los mejores, los lindos muebles de mi amiga Mónica de Miva Diseño. Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires, teléfono 114-308-3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa, ¿te parece, Pablito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!